¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos! Si realmente me quedan a Argentina un día hace frío, un día hace calor Bueno, hoy vamos a estar reaccionando a todo a estar bien de Redimidos junto a EvanCraft O sea, se juntaron dos grandes y a mí, ustedes saben que me encantan ambos Así que nada, comencemos con este vídeo Esa melodía tipo acústica me encanta, EvanCraft lo hace muy bien He visto un par de acústicos de él y son muy buenos, así que... No sé, viniendo de Redimidos no pensé que iba a ser un tema así como tranquilo Relajado, pensé que iba a ser pum para arriba, pero no lo es así, me sorprendió Así que vamos a ver qué tal, no sé, me encanta y eso que todavía no hemos escuchado la letra Así que... ¡veamos! Hay un hombre que calma, todo temor, un amor que consuela, el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, y me cuidará ¡Wow! ¡Increíble! Es que así es, vos y yo sabemos que él jamás nos va a fallar, ¿no? Cuando estemos mal, no siempre estará ahí para cuidarnos, para mimarnos, para llenarnos de su amor Hasta que ese dolor poco a poco desaparecerá, ¿no? Muy bueno Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está Y todo va a estar bien Oh, 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 oh Todo va a estar bien Wow Realmente, más allá de que a mí me encante Evan Craft, como muchos saben Creo que este tema te reemociona O sea, y más hoy día con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que están todos como revolucionados con el... No lo puedo nombrar en YouTube Realmente todo está en sus manos Si no vi mal, creo que en una parte del video muestra que está leyendo la Biblia Y creo que es un buen tiempo, ¿no? Para buscar más y más a Dios Ya seas cristiano o no Yo sé que muchos no entienden la Biblia Y me pasa a mí Para que vean que no soy perfecta Pero literal, que poco a poco uno es como que va entendiéndola más A medida que uno la va leyendo, ¿no? Es que sinceramente no hay que perder la comunión con él Y realmente la voz de Evan Craft es espectacular O sea, te... Te transmite lo que está cantando Eso es muy bueno Padre, te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Realmente, anteriormente habló sobre la ansiedad, ¿no? Y justamente ahora Willy Lo que ha dicho es como cuando Te suceden cosas horribles No encontrás salida, no sabes qué hacer Y decimos, ¿dónde estás Dios? Y realmente Él está ahí Por más que no lo veamos Por más que no lo sintamos Él siempre va a estar ahí a tu lado Pase lo que pase Somos tan pero tan vulnerables Que solo Dios nos puede dar paz En medio de las tormentas Y Él prometió que siempre iba a estar No solamente ahora En este momento que estamos pasando Sino que siempre O sea, este tema No es simplemente para poder escucharlo ahora Sino toda la vida O sea, es impresionante Sé que está sobrando Aunque no te sienta Sé que está sobrando Aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré Una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que Chabón, no puedo creer Este tema es muy hermoso Y como dice Willy No te puedo ver Pero sé que está sobrando Eso es realmente fe Me encanta este tema, chicos Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Enció toda la ansiedad Willy tomando mate No lo hacía así Muy bueno Voy a volver Ahí donde empezaron a cantar Porque realmente Quiero escucharlo hasta el final Sin dejar de pausarlo Porque me encanta Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Enció toda la ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien 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 Wow Creo que lo han sacado en un momento Justo Realmente no sé si a alguien más le pasó Pero es como que Escuchaste Este tema Y es como que te da como una paz Una tranquilidad Realmente es un maravilloso Tema, un maravilloso video Tanto las tomas Como las letras, como la música Fue increíble Realmente me quedé sorprendida Porque no me lo esperaba Aparte el mensaje que ha transmitido Y la voz de ambos Creo que es un video que Lo volvería a escuchar una y mil veces Porque no me cansaría Transmite demasiada paz Y aparte te Te da como un mensaje Que a pesar de las tormentas Que a pesar de la situación Que uno esté viviendo Uno nunca debe perder la fe Ni tampoco dejar de sonreír Y poder confiar Más en Dios De que todo va a estar bien Sea cual sea tu situación Búscalo a Dios Creo que este es el tiempo Chicos No pierdan más El tiempo Él te va a esperar Siempre con los brazos abiertos Y recordá como dijeron ellos Que todo va a estar bien Y que ya pronto Nos volveremos A ver Nos volveremos a abrazar Nos volveremos a tomar de las manos Realmente es un tema Sensacional Me ha encantado demasiado Y lo voy a escuchar Una y otra vez Porque me ha encantado No tengo más nada que decir Creo que ya lo he dicho todo Me super encantó Me voy con una Tranquilidad Con una paz chicos Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye Chau 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 Chau